Con un acto ecuménico se dio cierre a la celebración del aniversario número 17 del CESFAM Talcahuano Sur de la comuna de Hualpén. La actividad viene a coronar una semana llena de actividades en las que los funcionarios y directivos conmemoraron sanamente un nuevo año al servicio de la comunidad. El Centro de Salud nació en 2 de abril del 2002, por lo tanto este es un cumpleaños para todos, para todos los funcionarios, donde cada uno de ellos participó en forma activa, es un momento de unión también, de participación, de poder conocernos más en cuanto a personas, porque todos los días estamos trabajando y eso nos lleva a olvidarnos un poco de nuestros compañeros. Pero esto ha sido una oportunidad muy bonita, muy agradable y yo espero que esto continúe así. Durante toda esta semana tuvimos actividades acá en el CESFAM, donde participaron todos los funcionarios, se hicieron actividades de alianza, para fomentar ahí el compañerismo entre todos, y fue muy grato la participación y durante el día de hoy también el saludo de nuestras autoridades comunales. El Centro de Salud Familiar Talcahuano Sur nace en abril del año 2002, con el objetivo de disminuir la afluencia de usuarios que asistían al CESFAM o al Pencillo. El año 2004 fue acreditado como CESFAM, lo cual implicó prestar un servicio integral, en donde la atención está dirigida a la familia, y en la convicción de que es esta, el espacio social de mayor relevancia respecto de la socialización en salud de los individuos. Estamos trabajando también para muchas cosas que queremos lograr, como es la acreditación, y por lo tanto yo creo que este es un buen inicio. El ambiente de armonía hoy día claramente es bueno acá, y me alegro por los funcionarios y solo decirles felicitarles su décimo séptimo aniversario, y decirles que estamos trabajando por ello, nos preocuparemos por ello, pero sobre todo darles las gracias. Cada día, cada hora que trabajan, hacer más grande al servicio de salud de nuestro municipio. El CESFAM Talcahuano Sur atiende en horario continuado de lunes a jueves de 8 a 17 horas, y en extensión de 17 a 20 horas. Los viernes de 8 a 16 horas, y los sábados en extensión de 9 a 13 horas.